Vamos a darle la bienvenida a Rafael Tragodala el día de hoy que nos trae un delicioso lomo al jugo. Vamos a ver de qué se trata porque tiene historia la receta de hoy, ¿no, Rafita? Así es, Bexa, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hoy te traigo un lomito al jugo y para todos ustedes es una receta en la cual nosotros disfrutamos mucho con la familia. Una receta que mi papá nos preparaba cuando éramos pequeños. Nos preparaba este lomito al jugo, el cual lo comíamos en el desayuno. ¿Es el momento del desayuno? En el desayuno, sí. Un lomito al jugo en el desayuno, ¿cómo dirán? Muy jugoso y te voy a enseñar todos los secretos. A ver, vamos a ver entonces, vamos a empezar. ¿Qué necesitamos? Pues el protagonista que es el lomo y ahí está. Por supuesto, carne de res. Puede ser cualquier tipo de carne. En este caso tenemos lomo, ¿ya? Pero no hay problema hacerlo con tapa, con cola, con cuadril. Ya, entonces en la parte que tú prefieras. Sí, exactamente. Vamos a bajar un poco el fuego acá. Listo, ya. Tenemos tomate, eso sí, bastante tomate. Bastante tomatito. Tomate fresco. Tenemos rocoto, a gusto. El ají es a gusto, o sea, si quieren no le echen ají. Claro, opcional entonces el rocoto. Bueno, aquí se me gusta el picante. Eso sí es importante. Esto nos da calor. Es amor más fuerte, ¿no? Nos va a hacer sudar. Ají amarillo y cebolla. Listo. Súperamente simple, Bexa, como de verdad debería ser la cocina. No muy complicada. Bueno, la cocina es simple. Tomate. Lo vamos a cortar en gajos, ¿ya? Tienen que ser bien gruesos, ¿no? El lomo siempre es así como que bien característico. También el tomate aporta jugo y lo huele más espeso que mi cuerpo. Miren ahí. Estos gajos de tomate. Cebolla. Lo mismo con la cebolla, ¿no? Cebolla también. En gajos. Y eso, miren el corte, ¿ah? Acá no tenemos cortes muy gourmet, que podríamos decir de la cocina francesa. Aquí me saldrían bien mis cortes. Por supuesto. Es súper sencillo. Ahora sí. Rocoto. Rocoto. Aquí sí le vamos a echar porque a nosotros nos gusta. ¿Te gusta el picante? Hoy día vas a comer, empezando con ti. Vamos a comer un pedazo de rocoto. Ahí está. Este es para ti. Para ti, va des adelantando. En realidad, el rocoto, tú sabes que tienes que saber por dónde cortar. Y este es un reto que se lo hago mucho a mis alumnos o a la gente de la cocina. Les digo, prueba este pedazo de rocoto, el cual no tiene venas, no pica. A ver, a ver. Es simplemente dulce. Vamos a ver. Y yo lo voy a comer contigo. Tiene un ligero sabor a pimiento. El picante es muy suave. Lo más peligroso de rocoto está acá en la vena. En la vena. Esa es la parte más picante. Ajícito amarillo. También. Algo característico de nuestra... ¿Es feliz el que encuentra la felicidad? Sí. Ah, sí. Ya. También julianas de ají amarillo. Listo. Vamos con esto. Todo lo estamos dejando en la tabla para que ustedes vean los elementos que estamos usando. Que se ha utilizado, ¿no? Ya, ok, entonces. Lomo fino. Como les dije, pueden usar cualquier parte de la carne. Tapa. No interesa. ¿Tú qué has utilizado? Yo, lomo fino. Era la carne que tenía a la mano, en realidad, ¿no? Me levanté. Sí, qué rico. O sea, eso besito lo corre. Eso sí. La ventaja del lomo es que es muy suave. Fácil de digerir, ¿no? Ahora sí. Bueno. ¿Y sabes qué? Para mí es memorable recordar estos sándwiches que hacíamos en casa, que ahora se los voy a enseñar, de lomo a de jugo. ¡Qué lindo! Vamos a ponerle un poco de sal. ¿Es como una tradición? O sea, ¿había algún día específico? Todos. Todos los domingos. Ah, qué lindo. Todos los domingos. Aquí así se come el frito. El frito. ¿No? También teníamos nuestra tradición del lomo a jugo. La clave, como decías, es la pimienta también aquí, ¿no? Sal y pimienta. Nada. Bastante rico, salpimentado, para que todo salga bien. Ahora sí, ¿me vas a ayudar con esto? Ya. Vamos a la sartén. Ya la sartén está caliente. Aceite, básicamente. Muy bien. ¿Ahí está o más? Yo creo que está bien. A ver, un poquitito más, ¿ah? Ya. Listo. Tú tienes miedo del flambeado, ¿no? ¿Crees que vamos a flambear? Ojo, para el lomo al jugo no se flambea. Acá es muy simple. Vamos a agregar todos los ingredientes, yo sé. Y lo vamos a dejar acá. Si es posible, todos juntos. Ya. El tomate. Ah, todos juntos. Exacto. Vamos a poner el tomate. La cebolla. Y el ají. Y el ají. De esta manera, el rocoto aún no. Ya. Ya. De esta manera vamos a hacer que todo esto sude en conjunto, ¿ya? Y se vuelva jugoso. Que no se seque. No es lo que quiero que haga. ¿Ya? Vamos a agregar un poco de... ¿Esto qué es? Vinagre. 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 Ni lo tocamos, ni lo movemos, nada. Un poquito de vinagre. Salsa de soya o sillao. Salsa de soya o sillao. Sillao. Acá tengo un poco de caldo de pollo. Caldo de pollo. Ya. Puede ser caldo de carne. Entonces, lo hemos complementado con vinagre, salsa de soya y un caldito de pollo. Exacto. Y lo vamos a hacer al jugo sudado. Perfecto. Entonces, ahí le vamos a dar su tiempo de cocción. Unos... Dame unos diez minutos. Diez minutos. Y volvemos. Vamos a una pausa entonces y vamos a regresar con la segunda parte aquí de cocina. Hoy tenemos un lomito al jugo aquí. Tradición de la familia de Rafita que hoy viene a compartir con nosotros esa experiencia tan linda, pero esta receta tan deliciosa también para los chiclellanos. Pausa y regresamos. Ahí está. Miren ustedes qué delicia. Ya justamente estamos viendo que ya está cumpliendo su tiempo de cocción. Este lomito al jugo. El lomito al jugo. Precisamente aquí ya tiene que salir para que se sienta así. Acá vamos a poder apreciar, miren, lo jugoso que está. A ver, a ver, a ver. Caldoso, ¿no? Así que vamos a agregar, este es el momento donde yo agrego el rocoto. Y ahorita lo vas a probar, ahorita lo vas a probar. Exacto. Mira, vamos a probarlo así, Bexa, ¿qué te parece? A ver. Muchas gracias, Rafita. Dale acá. Vamos a poner culantro, mira, al final. Ah, culantrito también. Así es. Como tú verás que eso tiene mucho jugo, hemos pedido un plato hondo para acompañarlo con pan. ¿Ya? Así que vamos a servir esto de acá, miren. Ponemos aquí. Y todos en la mesa a compartir. Delicioso lomo al jugo humedecido con pan. Delicioso. Exacto. Y vamos a servir acá. ¡Qué delicia! Todo se nos hace agüita en la boca. Imagínatelo porque... ¡Oh, ese rocoto quedó coronando nuestro plato! Ok, ok, vamos a dejar un poquito acá. Y ya está nuestro plato del día. Es un riquísimo y clásico lomito al jugo. ¡Qué delicia! La madre del lomo saltado. Y ese pan también está exquisito, ¿no? Porque tiene mucho que ver el tipo de pan con lo que lo comas. Pan francés. Pan baguette. O un pan clásico de acá. Puedes elegir el que quieras. Una marraqueta. ¿Qué es lo que dice Rafael? Buenísimo. Pausa y me quedo comiendo rico. Gracias Rafael. Dale. No. Yo. No. No. No.